Muchas veces no es fácil distinguir entre los seres vivos y la materia inerte. Los virus poseen características similares a los seres vivos, pero no son considerados seres vivos. Su forma típica es una esfera con una serie de protuberancias. Dentro de esa esfera se sitúa el ADN o el ARN, el material genético que les permite copiarse. Los virus se pueden considerar parásitos porque necesitan de otros seres vivos para realizar su reproducción. La parte externa que envuelve el ADN se denomina cápsula. Esta cápsula también puede tener forma poligonal, con una especie de apéndices que les ayudan a fijarse a los seres vivos que van a parasitar. Otros virus tienen forma alargada y se componen de diferentes segmentos que encierran el ADN o el ARN. Los virus se pueden considerar parásitos, ya que para realizar su reproducción necesitan valerse de células, como por ejemplo una bacteria. Lo que hace el virus es inyectar dentro de la bacteria su propio ADN o ARN. Este se mezcla con el ADN y el ARN de la bacteria, cambiando la información genética, diciéndole a la bacteria que en lugar de formar otras bacterias, realice copias del virus. Las bacterias infectadas comienzan a reproducir la estructura del virus, hasta que llega un momento en el cual todos los virus que se forman dentro de la bacteria rompen la membrana celular y pasan a infectar en otras bacterias o células. El virus permanece inerte en estado latente hasta que localiza un nuevo huésped y unas condiciones adecuadas para volver a reproducirse. Por tanto, los virus se consideran estructuras en el límite de lo viviente, en tanto en cuanto no pueden realizar todas las funciones vitales. Es decir, los virus no tienen las funciones de relación, nutrición y reproducción. Al contrario que los seres vivos, los virus no se relacionan ni entre sí ni con los demás, tampoco se nutren. La única función que realizan es la de reproducción y para hacerla necesitan utilizar una célula que realice la copia de su ADN o de su ARN.